y para esto descendió mi gente tengo que hacerles un vídeo de esto porque nunca se confíen ahora ya comenzando esperando la tormenta hoy fue un día déjame parar déjame frenar no tengo frenos hoy fue un día que amaneció muy lindo yo venía para acá para las bahamas bueno venían y miren cómo está esto qué clase eventual era supuestamente había de 5 a 10 olas de menos de un pie y aquí hay ola de tres pib y pico larga el gps se me apagó hay trueno relámpago hay más tiempo no oscidad estamos en el medio de del triángulo de las bermudas bueno en medio de alguna parte y miren cómo está esto miren como tenemos decía que había un pido menos no se pueden confiar de nada esto es un pronóstico que ellos pueden decir y puede ser aceptable pero la mayoría de las veces nunca es aceptable nunca jamás así que el tiempo bueno no inmensa las olas el tiempo bueno ni pies tenemos siempre el que empieza para en el año el ámbago ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la pesca que me gusta, bueno, una de ellas, aquí en las aguas azules de Bimini, Bahama.